La impotencia sexual. Remedios caseros para la disfunción eréctil. La disfunción eréctil es cada vez más común, que afecta a muchos hombres entre edades entre 30 y 70 años. La mayoría de los casos, un 80%, se debe a problemas circulatorios, efectos secundarios de los medicamentos, desequilibrio hormonal, problemas de próstata o lesiones. El tabaquismo, la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad y la depresión son también causas definidas. A continuación te mostramos nuestros remedios caseros para la impotencia. Ginseng idnio. Es un tónico clásico y conocido por promover la longevidad y la vitalidad. Aumenta el conteo de espermatozoides, normaliza las hormonas reproductivas y mejora la resistencia y la fatiga. Astrágalo. Aumenta el conteo de espermatozoides, la vitalidad, la energía, la función sexual y la resistencia. Normaliza las glándulas reproductoras y mejora la función del sistema nervioso e inmunológico. Árbol casto. Se usa para tratar la impotencia, la infertilidad y problemas de la vejez. A partir de la indulgencia sexual, exceso de masturbación o después de haber sufrido las enfermedades venéreas. Regula la glándula pituitaria. Aumenta el conteo de espermatozoides y aumenta la testosterona. Cordyceps sinensis. Es la materia prima de la oruga vegetal. Ayuda a la impotencia, mejora la función sexual y la liberación de las hormonas reproductivas. Aumenta la actividad del esperma y se utiliza en estados de agotamiento. Damiana. Estimula la circulación de la sangre en el pene y el clítoris y aumenta la sensibilidad. Mejora el placer, estimula el desempeño sexual y alivia la ansiedad. Fortalece el sistema hormonal y nervioso. Ofrece efectos similares a la testosterona. Ginkgo biloba. Mejora la circulación de la sangre hacia el pene para ayudar a la función eréctil. Ayuda con la impotencia debido a los fármacos antidepresivos y, por lo tanto, es efectivo para la depresión. Ginseng panax. Estimula el tónico y el adaptógeno. Los hombres impotentes muestran un aumento del 60% en el deseo sexual y la capacidad para lograr la elección. Maca. Es un afrodisíaco peruano tradicional y la cura para la impotencia y la infertilidad. Aumenta el deseo sexual, vigor sexual y la fuerza. Olacoides miura. Aumenta el deseo sexual y ayuda a la impotencia y el mantenimiento de la erección. Avena sativa. Es ideal para la impotencia debido al agotamiento nervioso, exceso de trabajo y el estrés mental. Zarzaparrilla. Contiene los percusores de la síntesis de las hormonas sexuales masculinas. Se utiliza tradicionalmente en Centroamérica y en Sudamérica, así como en China y en el Caribe. Shisandra. Chinesis. Es un tónico sexual y afrodisíaco. Estimula la líbido y las secreciones sexuales. Mejora la resistencia general y la longevidad. Mejora la respuesta al estrés, el estado de ánimo, el sueño y la eficiencia. Contrarresta los efectos de los estimulantes. Ginseng siberiano. Sube el rendimiento sexual. Aumenta el conteo de espermatozoides y mejora el sistema reproductivo. Da vigor y vitalidad. Equilibra las hormonas y ayuda a la impotencia causada por el estrés. Promueve el sueño profundo. Aumenta la resistencia, el bienestar y la agudeza mental. Tribulus terrestris. Ayuda al bajo deseo sexual. Impotencia o infertilidad. Mejora el funcionamiento del corazón, el hígado y los riñones. Estimula marcadamente la líbido, la fertilidad en ambos sexos y aumenta los niveles de testosterona. Yojimbe. Aumenta la capacidad para lograr y mantener la erección, facilitando la circulación al pene. Tiene capacidades parecidas a la adrenalina y requiere de 6 a 8 semanas para el efecto máximo. Tiene capacidades parecidas a la adrenalina y requiere de 6 a 8 semanas para el efecto de espermatozoides y mejora 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 el efecto de espermatoides y mejora el efecto de esper